En el pasado hoy me ponía a imaginar Si mañana te quedas o mañana tú te vas Yo te llamaba mucho, eso no voy a negar Conmigo sabes que conmigo no sentías igual Tu falso te va bonito y te me soltaste amar Mientras yo estoy entregándote todo lo que pidas Me lo hiciste mal y eso no se va a perdonar Por tu culpa es imposible pa' volver a amar Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Me voy con otra siquiera ya es sentimental Perdón chiquita pero no sé que tú pensabas En donde está tu casa ahorita te voy a dejar Perdón chiquita pero no sé siquiera Pero si no te quedas media